Hola, soy Eugenia de Baile y esto es un Baile Bell. Tomar una taza de agua tibia con limón me desintoxica y me fascina hacer eso en la mañana. Running. Me encanta la parte de más actividad versus la parte de estar más tranquila, zen. Me encanta más la actividad. Escuchar música. Me encanta desde el rock, el pop. Eso me desconecta. La boca. Creo que tengo una boca bien bonita. No porque me lo digan, pero creo que es un muy buen asset que tenga. Me gusta mucho la boca nude y me gustan mucho los tonos ciruela, burgundy, vino. 100%. Cuando me siento bien, tranquila, relajada, me siento segura de mí misma, salgo de una manera muy distinta, como a comérmelo. Me encanta oler toronja. Me fascina. Chocolate. El chocolate creo que me hace más feliz. Entonces me encanta. Para la piel, para sentirme joven, me pone de buen humor. Me fascina el pan. Es que un bolillo caliente, una baguette caliente, un croissant, es que cómo no, es la felicidad de la vida. ¿Qué es la dieta? Jamás. Creo que la palabra dieta es una palabra espantosa que inmediatamente oprime, te hace sentir prisionera y eso creo que genera más ganas de comer y de romper esa regla. Es un paso que jamás me brincaría. No entiendo a la gente que se duerme de maquillado. Con la tele. Me fascina ver la tele. Estar en mi cama viendo una serie que me gusta es una de mis cosas favoritas que me siento apapachada. Soy muy estresada, pero he aprendido a no serlo. Porque realmente cuando no se pueden hacer las cosas o realmente yo no estoy ahí para controlar algo, no pasa nada. Se puede delegar y todo sale bien. Lo que hago es respirar. Soy muy creyente en la parte de la respiración y lo acabo para relajarme. ¡Dormirme! El decir gracias. Me regresa a la parte de apreciar realmente todo lo que tengo y hasta me hace apreciar hasta lo malo que me está pasando. El ser yo y estoy siempre buscando sacar esa parte auténtica de mí. Y eso creo que es lo que me hace única.